¡Suscríbete! Una vez Y todo lo demás Lo trajo hasta acá Él está tan bien Y yo tan lejos de mi mejor momento Espero que sepa entender Espero que igual me pueda ver Lleva un apellido cargado de moda, eleganza y castillos Pero el lujo, él lo luce con desnudos Yo hablo de etiquetas, él habla de brindar Me siento chiquitita frente a su superioridad Él está tan bien Y yo tan lejos de mi mejor momento Espero que sepa entender Espero que igual me pueda ver Lo oí cantar con Drexler una vez Y yo estoy tan lejos de mi mejor momento Hay tanto que quiero esconder Hay tanto que quiero huir y correr O volver a abrazarlo otra vez Volver a abrazarlo otra vez Sin querer, queriéndome, pierden sus ojos en tanto misterio Con todos esos focos que alumbran a él y oscurecen a todos Me pregunto si será que estoy viendo bien